Sus lágrimas Su aliento final Y por último su mirar El Señor lo dio todo Su amor que no busca por lo suyo Es un amor inolvidable Que a todos nos salvó El amor verdadero Siempre se sacrifica Su amor y sacrificio No lo puedo olvidar El amor sin fin No olvidaré Sus lágrimas Su aliento final Y por último su mirar El Señor lo dio todo Su amor que no busca por lo suyo Es un amor inolvidable Que a todos nos salvó El amor verdadero El amor verdadero Siempre se sacrifica El amor y sacrificio No lo puedo olvidar Estar en amor sin fin No lo puedo olvidar El amor El amor El amor